¿Qué tú dijiste? Hacer ejercicio yo, ni jugando Tú no ves que esta barriga me ha costado mucho, mucho pero mucho Si no pregúntale a Pedrito Carpo tú Ya tu campana no suena Yo te dije que te queda y te queda Ya tu campana no suena Yo te dije que te queda y te queda Tú te pones a jugar con candelas Y es por eso que te quema y te queda Si no puedes resolver tu problema Es mejor que te retires sin pena Porque si ayer te fuiste a bailar y hoy estás cansado Tienes que ir a correr Ya tu campana no suena Yo te dije que te queda y te queda De que a tu campana no suena Yo te dije que te queda y te queda Si las cosas del amor te atormentan Elimina alguna chica y recuerda Si quieres llegar en forma a la meta No compliques sin razón tu existencia No inventes sin razón tu existencia No inventes más Ponte a analizar Pa' que los muchachos No te tengan que cantar Ya tu campana no suena Ya tu campana no suena Ya tu campana ya no suena Yo te dije que te queda y te queda Si tú sabes que fumar perjudica Tengo un poco de valor Dejé el vicio Y es por eso que bailando te agitas No seas bobo y ponte a hacer ejercicio Y ya verás Si tengo razón Con lo que te digo Se te alegra Se te alegra el corazón Ya tu campana no suena Yo te dije que te queda y te queda Rupero la rumba te está llamando Rupero sé que te llaman Si no te pones pa' la cosa Mi hermanito te aseguro Que van a hacer la cama Ya tu campana no suena Que la cama Yo te dije que te queda y te queda Oye Lo más seguro es que tú no puedas Con la vecinita caridad Porque esa niña si lo goza a su manera Y así se mueve Ya tu campana no suena Yo te dije que te queda y te queda Oye Si quieres ir a bailar Es probable que no puedas Si no haces ejercicio Mi hermanito mira A ti te coge la candela Ya tu campana no suena Oye Oye Yo te dije que te queda y te queda Camino Bien como te decía Ernesto Bajo del metro Como no suena Si se ha ocurrido En el Metropolitan House ¿A dónde? En el Metropolitan House Campanagón Campanagón Campanero Oye Te canto mi rumba Te canto mi son entero Campanagón Oye Que dice así Campanagón Campanero Campanero La rumba que tú traes Me llena mi sentimiento entero Campanagón Oye Que dice así Campanagón Campanero La, 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 la Rumbero La rumba te llama Y te la canto ahora Campanagón Pa' que baile Lola Campanagón Campanero Hasta las seis de la mañana Te trae cantando Si a ti te gusta mi canción Mamá Camina Campanagón Campanagón Campanero Campanero Campanagón Campanagón Campanero Campanagón Campanagón Camina Campanagón Campanero Campanagón Campanero Campana Lo digo entero Campanagón Oye Con el mero Campanagón Campanero Ahí será la trompeta mi hermano y suena tu trombo también Kevin Murdo